En entrevista para este noticiario, el alcalde de Naolinco, Veracruz, Francisco Javier Guevara Gómez, habla de las gestiones y proyectos que se están realizando para este municipio. En primer paso a rehabilitar los espacios ya existentes, porque si bien es cierto es que se cuentan ya con algunas áreas en distintos aspectos como es social, deportivo o cultural, la otra gran parte es que muchos estaban abandonados, entonces le hemos invertido a la rehabilitación de muchos espacios ya existentes. Y estamos en esta etapa de ir viendo en comunidades, que es donde tenemos 21 comunidades, de qué manera podemos entrar ya con ellos. Ya tenemos designadas las obras comunidad por comunidad, son 22 comunidades, hay electrificaciones, hay drenajes, hay pavimentaciones, vivienda, tenemos el esquema de espacios deportivos, donde también se van a instalar ya en algunas de las comunidades. Y bueno, eso ha permitido que hay una gran participación de la sociedad en nuestra región. Estamos haciendo ya trabajo de rehabilitación, se rehabilitó todo el centro histórico, palacio, parque, iglesia, el segundo parque, toda la avenida principal que circunda a Naulinko, que es la carretera que rodea, pues se rehabilitó también y bueno, seguimos trabajando en esa misma dinámica. Y en la parte cultural y artística, pues también hemos hecho ya eventos importantes. Le dimos un giro de 360 grados al carnaval de Naulinko, donde ahora se cuenta ya con un recinto ferial. Estamos por organizar el siguiente evento, que es el más importante en tradición, que es las fiestas de septiembre. Y pues en el proyecto que tenemos de que Naulinko sea pueblo mágico, pues siempre le seguimos apostando a todos los requerimientos que la federación nos indica para poder construir el proyecto de ser pueblo mágico. Precisamente nosotros estamos abarcando las distintas esferas del turismo y entre ellas también tiene que ver la participación de la industria del calzado, donde estamos haciendo una gran promoción. Hemos estado yendo a participar a todos los foros de, ahora sí, de expositores de la industria del calzado y también viendo las condiciones para que los productores puedan adquirir un recurso adicional para el desarrollo de esta misma industria que es el calzado. Tenemos un proyecto donde queremos generar calzado para el esquema escolar, donde todo el zapato escolar de las distintas instituciones del gobierno del estado y escuelas particulares, pues Naulinko puede abastecer este ruro tan importante que es el calzado de los niños y las niñas de Veracruz que van a todos los colegios. Ese es un proyecto que ya lo tenemos muy encaminado, esperemos que este mismo año podamos concretarlo para que en el nuevo ciclo escolar ya muchas escuelas reciban el calzado de Naulinko. Tenemos ya una gran participación de la industria del calzado, pero tenemos que fortalecerla. Una de ellas es a través de este tipo de mecanismos, pero hay otros aspectos, por ejemplo tenemos la producción de alfarería de San Miguel Aguasuelo, es una de las comunidades donde se hacen piezas excepcionales sobre el barro, donde se está concursando a nivel nacional e internacional y se están llevando los primeros lugares en el tema de alfarería y de artesanía.